Soy Chihuahua, me cuesta en Estados Unidos los mil dólares. ¿What? ¿Qué? 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 que la gente brinca y lo acepte constantemente a ellos. Los mexicanos dan comida para hacer la guerra psicológica, dan del ala para comer de la cechuga. Cada invasión llevan sacos de papa. Esta mi sombra, yo de qué fuerte soy. Oh, qué fuerte soy. No más. Aquí están los agapornis. Agapornis del amor. Agapornis. Agapornis pertunatus. Del norte de Tanzania. Los mexicanos tienen la cabeza negra y el pecho amarillo. Si eran el pecho naranja, fueran de países al lado de Tanzania. Ya. Seguir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De 100. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Gracias. 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 Donde tú le hagas el camino fácil, ahí caminarán los humanos. Donde tú se la pongas difícil, los humanos correrán y buscarán quién le ponga el camino de fácil. Y buscarán el camino fácil todo el tiempo. Todo el tiempo buscará el humano el camino fácil en tecnología. en conocimiento, en avance, y las personas que ponen caminos fáciles para mantenernos, para simular amistad, esclavizan a los otros, y los otros ni cuenta se dan, son muy listos, muy cruciales, muy smart, que consiguieron eso, que tienen éxito, pero no, están en el camino fácil, basta nomás decir un poquito de esfuerzo, hacer lo que nadie hace, y ahí está el éxito, el éxito está en hacer lo que otros no hacen.